Muy buenos días, soy el coronel de Wilson Ortiz Santos, comandante departamental de La Paz. Bueno, nosotros los policías creemos, amamos a Dios, siempre oramos. Hemos tenido varias reuniones o varias eucaristías, donde siempre le pedimos que cuide a la población y nos cuide a nosotros. Actualmente hemos tenido más de 180 caídos en cumplimiento del deber. En el departamento de La Paz son 67 y nos constata mucho pensar solamente que hay niños huérfanos, esposas viudas. Pero seguimos de pie y seguimos con la lucha contra este enemigo invisible y sobre todo para cuidar y ayudar al prójimo. El comando departamental de La Paz ha realizado planes estratégicos, donde tenemos distribuidos más de 5.000 efectivos en el centro, en el alto y en la zona sur. Lo que yo sí pido es que cumplan con su deber patriótico en forma pacífica, tranquila y sobre todo las nuevas autoridades de gobierno que vengan definan políticas que beneficien a la salud, a la educación y sobre todo definan políticas que nos den una tranquilidad social en beneficio de todos los bolivianos. Lo más importante que yo puedo recalcar en mi calidad de comandante departamental es que pido a la ciudadanía que basta de pelear entre bolivianos, basta de estropearnos entre nosotros mismos. Lo único que nos queda ahora es que tenemos un enemigo invisible que nos ha arrebatado vidas. Hemos perdido familiares, hemos perdido vecinos, amigos, compañeros de colegio, compañeros de promociones, de academia de policías, militares, médicos y en honor a ellos ya, unámonos por siempre en beneficio de toda la sociedad y todavía nos queda mucho por seguir por delante como país, como ciudadanos y como buenos patriotas demos un gran ejemplo a nuestros niños y a nuestra juventud para un devenir muy próspero.